bueno señores como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy amiga y amigo del signo de geminis vamos a ver qué es lo que te dicen las cartas del tarot vamos a ver la fuerza la magia la energía con la cual las cartas se conectan con usted el día de hoy geminiana geminiano si usted tiene alguna duda alguna incertidumbre alguna intranquilidad si estás pasando por algún tipo de problema si quieres saber por ejemplo que te depara el destino yo pienso que si quieres hacerte alguna limpieza algún desprendimiento algún despojo lo que tengas la oportunidad por favor amigas y amigos del signo de geminis debes comunicarte con debes comunicarte conmigo a través de mi número de contacto a través de mi número de whatsapp más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 mi número de contacto a mi número de whatsapp para mis consultas personalizadas vamos a ver qué te dicen las cartas del tarot amiga y amigo del signo de geminis la carta de la muerte con el 5 de oro me parece extraordinario la tercera carta el 6 de oro mira geminis prepárate porque si tengo la carta de la muerte cuando tengo la carta de la muerte con el 5 de oro y el 6 de oro de repente vas a sentir algunos desacuerdos vas a tener algunos desacuerdos con algunas personas porque no te gusta la manera en que manejan su negocio su proyecto o las ideas que te quieren vender tú tienes tus propias ideas tú tienes tus propios proyectos tú sabes y sientes que tienes la condición suficiente como para levantarte y salir adelante sin necesitar a otras personas una cosa es pedir salir y pedir de repente va a hacer una investigación y otra cosa distinta es pedir un asesoramiento pero intentar que alguien quiera manejarte manipularte y decir lo que tú tienes que hacer yo sé perfectamente que tú vas a estar en total desacuerdo porque a ti no te gusta que ninguna persona te diga lo que tú tienes y debes hacer la carta de la muerte es una carta extraordinaria tú lo sabes es una carta que tiene una excelente energía que tiene una excelente fuerza es una carta que te está diciendo geminiana geminiano prepárate porque te vienen cambios importantes en tu vida tal vez es cierto que esta carta también indica la pérdida física de alguna persona dentro de tu grupo familiar o algún conocido alguna conocida porque la carta de la muerte automáticamente desde un principio nos habla de un ciclo que se cierra nos habla de un ciclo que comienza porque así como termina un ciclo comienza otro entonces esto quiere decir que va a fallecer alguien de tu grupo familiar y va a haber una vida que viene esto quiere decir se va una cabeza pero viene otra y la carta de la muerte también se cierra una etapa de sufrimiento una etapa de letanía una etapa de conflicto una etapa de encierro y sobre todo en la parte económica porque yo siento que en este momento lo más difícil para ti amiga y amigo del signo de géminis es la parte económica el que ha tenido algunas pérdidas es que te preocupa tu situación actual sobre todo a nivel económico a nivel y yo siento que esto tarde o temprano va a cambiar que viene prosperidad de una abundancia que viene de éxito tiene un gran crecimiento 5 de oro con mercedes de oro y es una carta mágica una carta maravillosa la muerte el 5 de oro y el 6 de oro tú sabes que hay una cosa que tienes que abandonar un poco geminis hay algunas geminianas no voy a decir que todo porque sería mentira pero hay algunas geminianas o algunos geminianos que sienten y se cree la última coca-cola del desierto y esa actitud en debe atraer de buenas cosas termina trayendo este problema sabemos gemini que tienes una gran dualidad que tienes una gran capacidad que tienes mucho entusiasmo que tienes mucha vida muchos deseos de evolucionar pero intentar apacar a otros pensando que tú eres eso no te va a ayudar mucho obviamente esto no es para todas las amigas y los amigos del signo de geminis sino para unos cuantos que ustedes mismos saben que ustedes dicen yo no soy así me parece que es fulano sí pero yo no hoy va a ser un día bastante agitado hoy va a ser un día de encuentro de reuniones y de trabajo hoy amiga y amigo del signo de geminis va a ser un día bastante agitado un día lleno de encuentros un día lleno de bastante trabajo un día de bastante movimiento así que no te preocupes veo una visita no va a ser esta semana va a ser la otra una visita al odontólogo la carta del mundo es una carta donde nace el odontólogo limpiarse los limpiarse los las piezas dentales hacerse una limpieza hacerse algo en la boca ahora esta carta también nos proporciona ten mucho cuidado con la garganta y la habitación en la garganta y sobre todo cuidado con una intoxicación mire que grave puede ser una intoxicación la intoxicación te puede bloquear las vías aéreas te puede bloquear en este caso el sistema respiratorio que es lo que mayormente ocurre y te puede llevar a una hospitalización así que hay que tener cuidado con algunos alimentos que se vayan a consumir tienes que tener cuidado con las comidas y con las alergias también cuidado con picaduras de insectos este me parece que puede ser que eres alérgica al polvo a los camarones al poco a los langostinos a algo entonces con eso hay que tener un poquito de precaución la carta del mundo el 7 de oro alguna vez te has puesto a pensar mira geminiana geminiano hay una persona que te gusta hay una persona que te atrae pero tú sabes muy bien o sea tú has dicho esta persona me gusta esta persona me atrae pero a veces no la soporto por su manera de ser amigas y amigos del signo de geminis ponte a pensar quién es esa persona que a veces te gusta que a veces te llama mucho la atención pero que hay momentos en que tú dices pero no te soporto de mucho cuidado geminiana geminiano porque puedes presentar alguna reverdía por parte de tus hijos puede ser que tengas algún tipo de discusión yo te voy a decir algo geminis yo sé que parte de tu problema es intentar mantener la organización en tu casa parte del problema que tú tienes es que siempre en tu casa mira hijo tienes que arreglar tu cuarto porque me dejan la cama así porque me dejan los platos en el cuarto porque me dejan las tazas en el cuarto porque no recogen tu ropa porque siempre tienes que haber en la casa un desorden y eso geminista altera mucho los nervios y tú ganas mucha rabia tú tienes que aprender a manejar un poquito eso también la carta del mundo con la carta del 7 de oro esta carta habla de el alquiler de una habitación de un apartamento de una casa usted amiga y amigo del signo de geminis quiere mudarse quiere alquilar alguna habitación alguna casa alguna propiedad la carta del mundo con el 7 de oro viene un excelente proyecto para tu vida que te va a traer mucha abundancia mucho crecimiento la carta del diablo aquí habla de envidia y de enemigos oculto tú sabes que geminis no tienes que rebajarte con ninguna persona por los comentarios que hagan hacia ti porque cuando yo veo la carta del diablo es cierto que hay muchas personas que hablan a tus espaldas no le gusta tu manera de pensar y tu manera de hacer las cosas de cierta forma geminis tú a veces sientes que eres tú a veces sientes que eres ese ese puntico negro ¿no? en la familia esa persona que siempre ha sido un poco reverde que siempre ha luchado por lo que quiere y por lo que le importa y eso no le gusta mucho ay Dios mío el 10 de oro la carta de la sota de oro la carta del sumo sacerdote y la carta del arroz de la fortuna geminis tú en estos días vas a sentir que en tu casa hay una espiritualidad vas a ver una imagen vas a ver una sombra tú en estos días vas a sentir que estás durmiendo y hay un espíritu, una entidad que tú vas a sentir que te pasa la mano por el cuerpo vas a sentir que te habla al oído la carta del sumo sacerdote, la carta del arroz de la fortuna hay un familiar difunto hay una espiritualidad muy antigua hay un ancestro que atrapado con la carta del arroz de la fortuna quisiera, tú sabes cuando te voy a explicar algo geminis hay un familiar tuyo, un ancestro bastante antiguo de los más viejos que dejó algo guardado un dinero, una herencia, unos papeles algo y él quisiera que eso te llegara a ti o a tu hijo o a tu hija para serte franco y tú te vas a acordar de mí y en cualquier momento a tu hijo o a tu hija le va a venir una especie de suerte, una especie de bendición y tú vas a decir Dios mío donde salió todo esto y es a causa de una espiritualidad muy antigua geminis, cuidado con dolores en las rodillas en las articulaciones veo problemitas con la salud pero sobre todo con dolores musculares en las rodillas veo artritis veo la carta de la sota de oro el sumo sacerdote y la rueda de la fortuna que bellas cartas están saliendo el día de hoy hermosas cartas yo creo que la única carta negativa es la carta del diablo y es una carta que lastimosamente lo que viene hablando es de envidia de bloqueo y esas cosas pero si te pones a ver mira la rueda de la fortuna el sumo sacerdote la sota de oro el 10 de oro el 7 de oro el mundo la carta de la muerte el 5 de oro y el 6 de oro por favor son cartas hermosas son cartas geminis que lo que me está diciendo a mí es que tú tienes en este momento el control de tu vida en tus manos y que tú vas a tener una excelente bendición conéctate con la energía de la prosperidad de la abundancia y del éxito conéctate con esa energía de amor de serenidad de paz y de tranquilidad y vas a tener excelentes logros que Dios te bendiga tu número de la suerte para el día de hoy es el número 13 58 13 58 vámonos con gracias